Hola mis 50 chicos, bueno en este vídeo y en el vídeo anterior me veis igual, igual, igual porque es que lo estoy grabando los dos en el mismo día lo que pasa es que uno lo habréis visto miércoles y otro lo vais a ver viernes bueno, esto se suele hacer pues cuando tenemos así un día que tenemos tiempo pues grabamos dos o tres videitos seguidos y así pues luego vamos adelantando un poco la faena bueno, yo en el vídeo de hoy os quería hablar, como ya os dije en el anterior vídeo os quería hablar de cositas de belleza y de mi nueva plancha del pelo que estoy encantadísima les voy a decir por qué, bueno no sé si empiezo por la plancha o empiezo por, bueno, empiezo por los productos y luego acabo por la plancha porque igual os hago aquí una pequeña demostración voy a empezar por hablaros del tema que nos preocupa tanto que son de las bolsas y ojeras que ya os hablé en el vídeo este de 5 productos que a mí me han funcionado que por cierto os gustó mucho el vídeo, muchísimas gracias y la verdad es que me gusta hablar de cosas que yo he probado en mis propias carnes y que funcionan bien y una de esas cosas es estos productos para la zona de las bolsitas de los ojos que como ya os dije no son productos de tratamiento, muy muy importante esto no son productos de tratamiento, son productos que lo que hacen es que nos van a atensar la piel y por supuesto que van a conseguir que se nos quede la piel más lisita pero que no podemos abusar de ello porque es que no, no son para todos los días pero, y diréis, ¿por qué estás tan pesada? pues porque oye, funcionan para ese caso puntual y tenemos que averiguar, tenemos que averiguar cuál es el mejor el remescar sigo sin probarlo yo tenía este, lo tenéis en la para farmacias, ¿vale? y bueno pues la verdad es que me ha funcionado no me costó caro, creo que unos 11 euros o algo así y vale para mucho tiempo porque te tienes que aplicar muy poca cantidad entonces yo, recomendada por vosotros, vete a Mercadona que ahí venden uno que vale 5 euros y es esto, y al final pues he caído y me lo he comprado es el Beauty Mediterránea, pone ser un reductor instantáneo y lleva 5 unidades de 2 mililitros cuando pongo en los ojitos es porque no veo, ni vamos, veo menos que Pepe Leches bueno, esto va así en un blister que lleva 5 que por supuesto no son monodosis, no son para un día sino que una te sirve para un montón de días tenéis que tener cuidado de cuando lo separéis porque yo al ir a separar lo he apretado tanto que me ha salido ya un chorritón y ya he gastado una no una, sino un trocito vale, entonces lo abrís y luego esto de aquí arriba sirve para como tapón bueno, os explico esta mañana, digo, bueno, pues voy a probarlo y yo creo que ya le he cogido al truquillo tanto este, como ese, como el yo creo que el remescar, como todos, yo creo que son lo mismo es decir, uno te cuesta 30, otro te cuesta 5 pero al final yo creo que son todos lo mismo porque llevan los mismos componentes que lo que hacen es tensarte la piel ¿dónde está el truquito? está en ponerlos muy, muy, muy poco pero muy poco, digo, muy poco un granito de arroz menos la mitad de un granito de arroz poquísimo porque si nos ponemos mucho se nos queda todo esto más tieso que la mojama se nos queda tieso, blanco una cara rarísima entonces, por favor os voy a decir lo que he hecho yo yo esta mañana me lo he puesto ahora ya es por la tarde son casi las 6 de la tarde entonces no sé si como se me verá el ojo pero bueno, yo os digo lo que he hecho yo me he puesto mi contorno de ojos me he puesto mis cremitas que ahora os diré las que estoy usando y me he puesto y me he esperado que se absorbieran una vez que estaban absorbidas sobre todo la zona del contorno he visto yo que estaba bien absorbida la crema entonces ya he cogido y me he puesto de esto en el dedo pero me he puesto poquito, poquito pero súper, súper poquito muy poquito y con suaves golpecitos he ido haciendo tac, 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 por la bolsita me he puesto muy poco y encima del contorno yo sé que esto funciona si no pones nada y si no le pones encima nada pero me da igual prefiero que funcione menos y que nos podamos poner también el tratamiento entonces bueno, pues lo he hecho así y sí que me he notado me he notado bastante después me he puesto mi maquillaje incluso me he puesto por encima el corrector pero muy, 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 muy poquito para que no se me llevara el producto y oye, yo creo que me ha funcionado la mar de bien porque yo me veo bien vosotros como me veis entonces esto lo tenéis en Mercadona vale 5 euritos y son 5 monodosis de estas pero que no son yo cuando digo monodosis me suena que es para una dosis no porque sirve para más dosis porque hay bastante producto bueno ahora seguimos con otro producto que os lo enseño porque este mes ya sabéis que no os he subido vídeo de revistas que alguna vez preguntado ¿no os he hecho vídeo de revistas? pues no he hecho ¿por qué? porque no me interesaba lo que llevaban las revistas no me parecían atractivas ni me parecía atractivo hacer un vídeo ni me apetecía gastarme el dinero comprando revistas solamente para enseñaros el regalito y acumular chorradas entonces me he comprado la Glamour aconsejada por mi amiga Concha porque ella es súper fanática de esta marca que es The Body Shop ellas que entienden más pues nada dicen que es una crema buenísima súper, súper hidratante y es el tamaño mmm que bien huele es el tamaño venta es así rosadita y y bueno sale súper bien porque os voy a dejar aquí abajo el precio porque ahora me lo dijeron pero no me acuerdo de lo que vale entienda esto y con la revista valía 3,95 o sea que vale la pena todavía el otro día bueno todavía tenéis en los kioscos esta revista de Glamour que encima la revista no está nada mal y os regalan esta cremita de The Body Shop podéis ir a a por ella porque es muy interesante también hay una muestrecita de una cremita de Chanel pero bueno la verdad es y algunas muestrecitas de perfume pero realmente el comprártela por esto vale la pena porque esta vale muchísimo más también tengo esta que me la me la trajo Concha se la encargué a ella porque bueno yo estoy muy empanada en lo de las cremas ya lo sabéis y resulta que ya lo sabréis todas pero yo no lo sabía que esta crema la está petando por internet y por todos lados es esta crema de Kiko la Magical Holiday y bueno pues creo que está agotada en todas partes excepto en el Kiko que hay en Nuevo Centro de Valencia si sois de Valencia y podéis ir a Nuevo Centro ahí en el Kiko tenían bastante stock de ellas ahora está en las rebajas que creo que es hasta el 31 de Enero o sea que ya queda poquísimo tiempo la tenéis en vez de su precio habitual que son 18 euros la tenéis a 9 euros así que corred corred las que seáis valencianas bueno si no a lo mejor en vuestra ciudad también la tienen pero esta tiene muchísima fama el bote es divino uy mira se ve ahí la cámara que chulada mira como mola pues que bonito es el bote bueno Concha estaba flipando digo pues a mi wow como huele se supone que esto es una crema hidratante hiper hiper hidratante pero mucha gente la utiliza como primer el caso es que para vuestra información la tenéis ahí en como me encanta el botecito es precioso y la tenéis en media 18 a 9 euros vale mira también os quería enseñar el tinte este que es un tinte de Mercadona que bueno es el más económico yo me lo he comprado de Mercadona os lo enseño porque muchas me preguntáis que que color de tinte llevo siempre siempre me lo preguntáis y yo siempre os digo el que sea me da igual pero que aquí ponga marrón chocolate es decir me da igual que sea de Schwarzkopf de L'Oreal de lo que sea pero que aquí ponga marrón chocolate ¿por qué? porque yo solamente me lo pongo por aquí arriba que es la zona donde tengo las canas y lo que os pasa a vosotras es que lo que os gusta es este color que tengo aquí yo ya lo sé es este color que hace aquí como unas mechas más claras pero esto es que viene de un tinte que llevaba yo antes o sea de unas mechas que yo llevé rubias cobrizas y pues aunque me lo he ido cortando pues sabéis que siempre la parte de abajo se sigue quedando y bueno pues cada vez me queda menos cada vez me queda menos pero todavía me queda y a mí es que como me gusta pues no me pongo el tinte encima sino que me lo dejo y yo creo que cuando me preguntáis es por eso pero bueno el color de base el color que yo llevo es un marrón chocolate que es este que bueno puede ser este o puede ser cualquier otro tinte pero siempre me lo pongo de esta esto número 5 con no sé qué bueno que ponga el marrón chocolate yo ya me aclaro bueno y me falta por enseñaros las cremas que llevo usando como llevo usándolas ya como 20 días o así fue una colaboración que hice que me la regaló la marca Clarins yo no sabía que Clarins era una marca tan buena mis amigas me dijeron no me digas que te han regalado esas cremas son buenísimas y yo como estoy tan empanada digo ah sí digo pero que sí que sí que son buenas y bueno yo no sé si serán buenas la aplicación es ideal y a mí para ponerme encima la base de maquillaje me encanta la textura que me dejan en la piel y estoy encantada y bueno os voy a hablar de ellas y os las voy a enseñar porque no me las he bajado voy a por ellas jopetas estoy leyendo aquí y claro con razón decían mis amigas que vaya tela yo no pensaba que estas cremas eran tan 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 top son la la de Clarins uy espera alta exigencia de noche y de día son para pieles ya maduras maduras y pone que debido a los cambios hormonales etcétera bueno os voy a leer lo que pone aquí porque yo estoy flipando o sea que son buenísimas valen una pasta eso sí eh pero son espectaculares claro con razón llevo yo unos días que me decís que estoy guapísima normal vamos a ver tratamiento antiedad para las pieles más exigentes para responder a las altas exigencias de las pieles debidas a los cambios hormonales por la edad enriquecido con un exclusivo extracto bio de Arungana Clarins árbol curador que redensifica la piel a todos los niveles la piel se alisa ilumina inmediatamente y día tras día se redensifica ilumina y alisa al instante reafirma y lucha contra el relajamiento atenúa las arrugas profundas nutre e hidrata previene las manchas wow 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 pero si estaba yo aquí porque no has llamado bueno pues como os digo estoy flipando con las cremas yo no sabía que eran tan buenas la verdad y son la de día y la de noche pero entra por la puerta son buenísimas espectaculares bueno mirad ya como las llevo es que madre mía le estoy dando un tuti pero claro es que son buenísimas estoy encantada con ellas la verdad y bueno como me estabais preguntando que cremas usaba pues ahora estoy usando estas lógicamente bueno y ahora os voy a enseñar la última cosa la última adquisición que no es ninguna colaboración sino que me la he comprado yo y ¿por qué me la he comprado? bueno pues porque yo sabéis que siempre me hago los rizos con la babyliss cool secret y tengo una babyliss también para hacerme cuando me lo peinaba liso pero se me rompió o sea un día la fui a encender y ya no encendía le tenía que ir dando golpes hacía mucho ruido y al final pues me tenía ya harta y digo pues me tengo que comprar una no te lo estaba un poco dejando dejando ¿no? digo por si algún día veo alguna oferta y tal bueno pues empiezo a ver en los anuncios empiezo a ver en los anuncios de youtube que la empiezan a anunciar Isasa Waze el anuncio antes de los vídeos anuncios de todo tipo en Instagram en todas partes de esta plancha la plancha esta que es la Ciclón ¿ya las has encontrado? vale esta plancha que se llama Ciclón las venden en las tiendas de Beauty Corner tanto las venden en tiendas físicas como la venden también online bueno pues yo empecé a ver vídeos y me parecía súper interesante y digo ostras está mal esto me lo tengo yo que comprar y en un arrebato de estos me metí en internet me metí en la página de Beauty Corner y ponía que valía doscientos y pico euros y que ahora estaba rebajada a 59 y con un es que está aquí mi hijo riéndose de mí y con un código de descuento que ponía youtube 10 pues se quedó en 53 También sé que hay otro código que ronda por ahí Que lo tiene Sofía Suez Ha sacado otro con un 15% Entonces se te queda en 49% Pero yo me la he cogido y estoy contenta Porque no he tenido una plancha Y ni tendré en mi vida Como dice Christopher Tendré una plancha como esta Imposible Es super buena Os voy a explicar por qué Mirad como es la planchita Bueno El tema está que tiene muchas cosas Muchísimas a favor Y es que tiene un ventilador Que se pone en marcha Solo cuando esto alcanza una temperatura Empiezas a notar un ruido Bueno pues esto es un aire Que sale de ahí dentro Y lo que hace es que el pelo nunca coja esa temperatura Y nunca se nos quede Abierto la punta Sino que se queda cerrada Además el rizo se mantiene mucho más tiempo Porque al hacértelo y ya salir el aire frío No pasa como cuando te haces los rizos con otra Que tienes que hacer así un poco Y esperar a que se enfríe Porque si no el rizo se baja ¿No entendéis? Bueno pues eso Así es Entonces A diferencia de las otras Que nosotros las abrimos y cerramos Esta tiene esto Que se abre y luego lo sueltas Y ya se te queda cerrado Tú la puedes tocar de aquí De aquí De aquí De aquí Que no te quemas Y es fantástico Y ahora os voy a hacer la prueba Con uno de los rizos Que me voy a hacer ¿No va? A ver prueba Enchufa Encima se me está gastando la batería O sea que Vamos a ver No se enciende No se enciende Pues trae lo enchufo en el otro No No va A ver espera No No se enciende Joder Bueno Como veis Se enciende aquí ¿Vale? Y si le vais dando varias veces La temperatura Sube más O menos ¿Vale? Bueno Os voy a demostrar Si me deja que me queda muy poca batería Lo abriríamos así Con esto He apagado el ventilador ¿Eh? Porque Para que no se oiera el ruido Coges un mechón Solo se abre así Con lo cual Siempre la cantidad de pelo que entra Sería la misma ¿Vale? Por ejemplo Vamos a coger esto Nunca se te engancha el pelo Eso también es genial Le daríamos vueltas Así Iríamos bajando 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 Despacito Y listo Ya tenéis la ondita Si lo queréis hacer Recto Pues nada Recto Se cogería por ejemplo El flequillo Que tú lo quieres hacer recto Pues nada Lo meterías aquí Y nada Pues como una plancha Normal y corriente Así sería Bueno Es súper fácil Estoy encantada Porque es que Lo puedes tocar de aquí Y no te quemas No te da nunca la sensación Que se te enganche el pelo No te da la sensación De que se te esté quemando el pelo Porque ese aire frío que sale Es como que te acaba de cerrar el rizo Y se queda muy Bueno aquí lo estáis viendo Se queda la sensación de suavidad La verdad es que Todas las reseñas que he leído Son buenísimas Y estoy encantadísima Con mi nueva plancha Bueno pues nada Esas han sido las cosas que os he enseñado Yo os las recomiendo totalmente Y si ponéis ese código YouTube10 Tendréis un 10% de descuento Que bueno es Un besito Os quiero gratis Y nos vemos la semana que viene Hasta luego Chao